Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com. Antes de continuar con el video podcast, por favor, si no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones y sea un miembro activo de la comunidad. A más plazo, más a plazo y a más miedo, menos a riesgo. Rosa me contaba en la última sección de coaching que no ha podido avanzar con sus proyectos para ganar dinero. Está sin empleo hace cinco meses, aunque vive con su marido, las necesidades sí las cubren, pero están muy ajustados a pagar las cuentas básicas del hogar. Ahora es más difícil obtener una entrevista de trabajo cuando muchas empresas están cerrando sus negocios. Decía, quiero comenzar un negocio, hacer lo que me gusta, pero llevo años pensando en tener una empresa y no logro comenzar. Veamos otro caso. Javier trabaja como empleado público. Tiene un contrato de por vida con buen salario. Por cierto, durante estos días de cuarentenas ha tenido muy poco trabajo. Durante varios años ha querido dedicarle tiempo a un negocio en el que tenga que aplicar lo que aprendió en la universidad, contaduría. En su cargo actual no aplica lo que estudió en la universidad. Lo común en estos dos casos es que no logran comenzar lo que desean hacer. Vienen aplazando y aplazando. ¿Te suena familiar esto? Comenzar un año nuevo durante estos primeros días de enero son llenos de buenos propósitos y comienzas a ejecutarlos, pero durante el camino se van dando las dificultades, problemas, desmotivación y mil cosas más. Cualquier proyecto nuevo que implica disciplina, constancia y nuevos aprendizajes casi siempre encuentra una disculpa para no actuar oportunamente. ¿Cuántas situaciones has evitado realizar durante este mes? ¿Has querido comenzar una gran idea y sigues aplazando? Hagamos un ejercicio corto. Recuerda la época de estudiante, recuerda a los profesores. Tenías unos profesores relajados que te pedían trabajos, pero en casi todos sacabas excelente y no sabías por qué. No recibiste una retroalimentación. Te ponías feliz con esa mejor nota, pero no aprendiste un carajo. Y tenías otros que te exigían en dos cosas, puntualidad y calidad en la entrega. Se tomaban el tiempo para retroalimentar tus trabajos. Sabías que tenías errores y que debías mejorar en los próximos trabajos. ¿A cuáles les aprendiste más? Lo más probable es que hayas ido a los segundos, a los que te exigían. Lo escuchaba de mi padre. Cuando yo era joven y tenía que hacer labores de hogar, me decía, ahora no le das importancia, pero lo agradecerás en 20 años más tarde. Y así fue. Yo aplazaba tareas que me parecían jartas, pesadas y aburridas. La famosa palabra para llamar esto es procrastinación, de la cual ya seguramente conoces de sobra. Ahora te mostraré otra parte del tema. Esta frase, a más plazo, más a plazo. Esto es la llamada ley de Parkinson. Si te das mucho tiempo para entregar un trabajo, lo más seguro es que comiences a realizarlo uno o dos días antes. Eso pasa, claro está, si no te han pedido entregas parciales. Y si tienes poco tiempo de entrega, te pones a trabajar en ello, hoy mismo. La solución para este comportamiento es ridículamente simple. Limita el recurso y limitarás el uso que haces de él. Por ejemplo, cuando después de reunir tus ingresos apartas primero la ganancia y la escondes en una cuenta bancaria remota, tienes menos dinero para gastar. Así que, adivina qué, gastas menos. Cuando no tienes acceso inmediato a todo el dinero que fluye por tu negocio, te ves obligado a administrarlo con menos. Si restringes el tiempo para obtener un resultado, lo aprovechas al máximo, das más de tus capacidades. Sueltas el perfeccionismo y lo vas mejorando en el camino. Si logras tenerlo como un hábito, ya estarás más cerca de tus objetivos soñados. Pero cuidado, que esto te va a dejar más tiempo libre. Entonces, ¿en qué vas a focalizar tu atención cuando lo tengas? Recuerda los casos que te comenté al inicio de este podcast. Bien, Javier tiene mucho tiempo de sobra, pero lo desperdicia en divagaciones mentales y ver televisión. Comenzar un nuevo camino es el arte de inspirarse y actuar. Y lo puedes hacer solo, pero si tienes un entrenador, vas a poder salirte de esta zona de comodidad, de las excusas y sentir una mayor satisfacción obteniendo resultados. En despertarsentido.com te ayudamos a encontrar una solución. No te conviertas en una persona con iniciativa, abrir procesos y poca acabativa, cerrar procesos. Una cosa es la iniciativa y otra la acción. Empezar un proyecto o negocio requiere de tiempo. Das los primeros pasos y vas a motivarte en cada paso que des. Camina firme. No pierdas de vista tu objetivo principal. Estuvo contigo Álvaro Cardona. Nos escuchamos en próximos episodios en Despertar con Sentido. Un abrazo y feliz semana. Estás escuchando Despertar Sentido. Un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel